En la historia del cine, pocas películas han cautivado la emoción y la angustia de la pobreza. Las diferencias de clases, la vida en el barrio bajo, el hambre, la frustración y el resentimiento de los que menos tienen. En una historia donde se habla de los efectos del amor y la traición, así como las maquinaciones de la mente humana, convirtiendo a sus autores en la voz de su generación, de su espacio y de su tiempo. Los Olvidados es una película de 1950 dirigida por Luis Buñuel. ¿Y saben qué? No, no, no. Sería muy fácil hacer esto, pero no lo vamos a hacer, porque sería caer en una serie de lugares comunes como todos los que sacan un video acerca de Los Olvidados. De hecho, las palabras de esta introducción pueden aplicar para cualquier película que se reseñe. Desde Amar te duele, la vida en el barrio bajo, el hambre, la frustración y el resentimiento de los que menos tienen, hasta Los Verdoleros 3, ¿por qué no? En una historia donde se habla de los efectos del amor y la traición, así como las maquinaciones de la mente humana. Mamá, tengo hambre. Ya te dije que mientras anduvieras debajo por las calles, aquí no volvías a comer. Es muy común encontrar muchos canales de cine que te hablan exactamente lo mismito. Todos te hablan del mismo punto, de la misma iluminación, de los animalitos, que si el Jaibo, que si Pedro, que si la pobreza. ¿Pero realmente vieron la película? ¿Realmente lo hicieron o tomaron el video de alguien más que le sintetizó las ideas y simplemente hacen su video para pararse el cuello? ¿Es cierto que te encajonaron por culpa del Julián? Sí. Rajón maldito. ¿Quién tiene un cigarrito? Yo no. Pero, hay que demostrar que se vio la película. Hay que demostrar que hubo una asimilación de la experiencia que tuviste. Porque si algo tiene el cine, es que cuando una película importante pasa por tus ojos, tu mente y hasta tu espíritu, se te queda adentro y lo expresas de otra manera. No de dientes para afuera. Mira. ¿Eso qué es? Es un diente de muerto. Él sí es bueno. El que lo lleva nunca se enferma y nadie lo puede ojear. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo encontré en el cementerio y esperé a que fuera noche de luna para ir a agarrarlo. Por eso, creemos que Los Olvidados es la película iniciática de todo mamador de cine. Porque inaugura exactamente al snob, al güey creído que te va a decir que sabe de cine porque la vio, aunque no la haya visto o se haya dormido a la mitad o estuvo viendo el pinche celular. Vamos, ustedes saben que es cierto. Para después pararse el cuello y decir que es una gran película porque Buñuel demostró con sus imágenes surrealistas, una descripción de la pobreza mexicana. A ver, a ver, a ver, a ver. En ningún momento dice que es mexicana. Dice que es mundial. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. A ver, a ver, a ver, a ver. En ningún momento dice que es mexicana. Dice que es mundial. México. La gran ciudad moderna no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Y esto nos pone a pensar. ¿Cómo hablamos de cine? Una parte importante del análisis cinematográfico es la forma en la que hablamos sobre el cine. Y uno de los problemas más habituales que encontramos con los olvidados es que la gente termina más bien hablando de sí mismos que de la película. Hagan de cuenta que se convierte en su diván y todas tus proyecciones psicológicas las sacas con esta película. Y una de las cosas que tal vez debemos reflexionar más sobre la manera en la que hablamos del cine es que tenemos que entender que existen tres categorías para poder explicarlo. Uno es mediante la sinopsis. En pocas palabras, hablar de lo que trata la película. También existe la reseña, que es una explicación mucho más detallada de algunos aspectos tanto técnicos como conceptuales que puedes encontrar en la película. Esto es tema libre. Y por supuesto está la opinión, que son tus propias conclusiones y consideraciones personales acerca de cómo percibes una película. Estos digamos que son los tres grados del análisis cinematográfico. Pero ninguna de estas categorías deben confundirse con la nota periodística, porque lo más sencillo es agarrar mucha información bibliográfica y hemerográfica, compilarla, armar un guioncito y estar parafraseando lo que alguien más dijo en su momento cuando le tocó ver la película en otros tiempos fuera del internet y simplemente pararte el cuello para hacer una especie de clase magistral de 20 minutos con información que ni siquiera te costó. Y que pues bueno, si así fuera, pues cada película que tendríamos en este canal tendría el título de algún artículo que escribió Jorge Ayala Blanco. ¡Por decir! Y es importante hablar sobre este asunto porque se está perdiendo una noción de cómo hablar de cine, porque una mala reseña, una mala sinopsis o una tergiversación a través de tu propia opinión hace que la gente que no ha visto la película se pierda de la experiencia, que la malinterprete o que realmente no pueda llegar a la experiencia completa de la película. El asunto con este problema de cómo hablar de cine es que el mensaje tiene que ser directo. No podemos confundir la forma de hablar, de explicar y de reseñar por andarnos proyectando en nuestra psique más personal y subjetiva. Porque para eso, pues mejor vete al psicólogo. ¿Por qué mataste a las gallinas? No sé. Pues yo sí. ¿Cómo crees que esto es una cárcel terrible y que todos somos muy malos? Querías matarnos a nosotros, pero como no te atrevías lo pagaron las gallinas. ¿No es cierto? Sí, señor. El proceso de hacer crítica, análisis o simplemente saber reseñar una película se mantiene por dos pasos y realmente no son nada del otro mundo, porque el primero es ver la película y el segundo hablar de ella. Pero no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo viste la película? ¿Cómo estabas emocionalmente? Sí, importa. Y después, cuando hables de la película, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué elementos y qué argumentos tienes para justificar por qué te gustó o por qué no te gustó? ¿Por qué esa escena que viste se te hizo tan brillante? ¿Por qué esa fotografía se te hizo maravillosa? ¿Por qué las actuaciones te conmovieron o te disgustaron? ¿Odiaste o amaste el personaje? Con sustento. ¿Por qué? ¿Por qué una de las cosas más importantes cuando haces un análisis sobre una película? Es que te tienes que documentar sobre ella. Y es importante que tengas ese contexto para poder hablar de ello. El trabajo es para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando. Mira qué delicado. Párate. ¿Sabes a quién vi? No a quién. Al jaibo. Todo el mundo se puede poner a hablar de Gabriel Figueroa en la fotografía, pero nadie habla del proceso de investigación. Y el proceso de investigación en el cine es muy importante. Si tú que quieres hacer cine, si te dan ganas de hacer cine y realmente no quieres hacer una carrera universitaria porque lo tuyo, lo tuyo es el cine, pues te tenemos una mala noticia. Porque hacer una película lleva un proceso de investigación como si fueras a hacer una tesis. Y cada película de cada cineasta del mundo es una tesis autoral sobre algo que vende el mundo. Esto hizo Buñuel. Esto hizo Luis Alcoriza. Y nos lo explica desde los créditos cuando empieza la película. Los Olvidados es una película universal precisamente por esa investigación. Porque la dedicación para entender el comportamiento de un sector de la población de la Ciudad de México los llevó a sensibilizarse y ser realistas. Lo suficientemente realistas como para dignificar a personas que ni son buenas ni son malas. Simplemente son por sus circunstancias. Y eso la hace una película universal. Y ahí les va otra parte de análisis. Que solo se ve al estudiar el contexto de la película y el contexto de la realización de la película. Fíjense bien en el vestuario de Pedro. Tiene un overol. Tiene una playera a rayas. Y vive en un barrio pobre. ¿A qué les recuerda esto? No lo sé. Ahí se los dejo de tarea.